Hola que tal audiencia, estamos ahora desde el Luna Park de Coney Island en New York con un superhéroe que tiene varias alternativas de vestuario, vamos aquí bailando y tocando y con ellos vamos a verlos haciendo piruetas en este parque con unos autos o mini autos que son de distintos colores, saltando encima de unas limusinas y golpeando balones de fútbol bienvenidos bueno aquí vemos las bonitas playas que harán marco para esta competencia de saltos y piruetas en autos bueno el primero es Spiderman vamos muéstranos tus capacidades no solo en los edificios sino también dentro de un auto aquí viene, viene por el primer salto y no alcanzó, le faltó esa última limusina amarilla, tal vez no toma mucha velocidad aquí va el segundo intento, está tranquilo el hombre y se lanza donde llega hasta la mitad y golpea uno de los balones lo lleva a rodar con la arena de este parque parece que lo va a intentar por tercera vez y bueno no le fue muy bien aquí va una cuarta, golpea el auto y cae no cayó con mucho estilo la verdad pero por lo menos se divierte, acaba un quinto vuela sobre el parque está disirpiendo y por lo menos no tiene que ver enemigos para vencer y cae sobre la playa justo tocando un poco el agua ahora se acerca a este camión que tiene un color no apto para enguayabados o con mucha resaca buscando subir su auto aquí en este camión va por su auto en color rosado y los aplausos los aplausos que van para este hombre araña bueno acá viene el segundo vemos al que tenía la guitarra al Spiderman, al del traje negro la alienígena, al Deadman va por su primer intento y cae pero bueno no logró no logró pasar pero bueno por lo menos no se volteó y viene golpeando más balones golpea más balones cae sobre la arena y viene de nuevo y cayó, cayó de punta cae de punta sobre la arena ahora busca el tercer salto golpea el balón vuela por encima de ese pequeño lago digámoslo y cae al otro lado bueno cayó con estilo cayó bien vean los aplausos los aplausos muy bien aquí va en otro cuarto salto y cae dentro del parque de diversiones donde evade unos cuantos obstáculos para luego estar buscando acá el camión allá vemos el camión si quiere no tiene estilo no aquí lo vemos sobre las arenas del parque Luna Park y se parquea allá en el auto muy bien bueno aquí vamos al siguiente Spider-Man en un auto naranja esperemos que este lo haga mejor vamos a ver como le va a ir a este y va con un primer salto pero es un salto como de warming up como de calentarse golpea suavemente un balón muy cordial de una manera muy suave lo que a este le gusta más es como manejar sobre la arena aquí va en su segundo salto golpea balón va, 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 va vuela por los aires pero cae con estilo bien cayó muy bien ahora va por los balones golpea un par de balones dentro del mini lago que aparece acá bueno es como un charco tal vez y va por su salto mortal donde cae bueno hace salto mortal verdad porque cae dentro del parque y bueno aquí hace otro pequeño salto muy sutil nuevamente y vamos por otro salto que va a hacer bueno no va a ser más alto ya vas eludiendo los obstáculos dentro del parque y va buscando el camino donde se van a colocar y bueno no encontró el camino y al agua patos sin embargo se va a parquear en el tercer lugar creo que esta vez le ha ido mejor a Venom bueno aquí hay una pequeña mini disputa quien es el que sigue y seguimos con el mini el spider man de anaranjado de auto anaranjado es como un Demnum rojo negro en este salto que hace bastante alto y cae muy bien cae con estilo y va y golpea los balones en el agua juega un poco en el agua está jugando un poco y va por más ahora va a hacer un salto va por un salto vamos vamos y tremendo salto que hace que lo lleva al otro lado del parque y luego se parquea en la parte de abajo del camino bueno le fue muy bien en ese salto salto muy bien está entre los ganadores de esta competencia ahora vamos con el último spider man está con un carrito saltarín carrito azul con violeta y va por su primer salto bueno si si pasó técnicamente lo hizo pero cayó de lado no cayó perfecto va por otro salto y cae de pie o sea cae en las cuatro ruedas y va sobre la arena maneja sobre la arena y va ahora a hacer otro salto bueno este salto bueno vamos a ver como cae como cae como cae y bueno cayó bien también no le fue mal a este último spider man va con otro salto en el que este va a caer aparentemente sobre ese mini lago ese charco cae al otro lado bueno y ahora se dirige o no ya no hizo más alto simplemente se va a dirigir es hacia el camión aparentemente y lo hace por debajo entre los troncos por debajo del puente bueno este camión que lo está esperando ya suena le suena el motor los aplausos para estos spider man que nos llevan un espectáculo acá en la playa en el luna park y arranca este camión que se va directamente por las arenas de esta playa moja un poco las llantas va a buscar ruta bien spider man manejando camión a tremendo colores ese camión ahora lo vemos subiendo un poco de montaña y se va a partir y se va a partir y ahora entra un campo de golf está entrando un campo de golf donde está buscando donde parquear estos autos y sale el primer spider man donde se va a parquear en uno de los parqueaderos de este campo de golf sale el segundo del auto naranja buen giro entra aquí no sabe donde se va a parquear bueno ya si lo hice al lado del azul va el otro spider man en su auto amarillo el auto verde que se parquea también y por último spider man que va a tomar su auto y también se va a parquear creo que este estos llegaron aquí a este campo de golf porque quieren apostar quien es el como dice mi maestro quien es el más chingón y ya los vemos a todos en sus autos y ahora a disfrutar y bailar un ratito muy bien